La gimnasta mexicana ganó medalla de bronce en salto de caballo La gimnasta mexicana Alexa Moreno ganó medalla de bronce en la Copa del Mundo, que se realiza en Bakú, Azerbaiyán, y con ello logró su primer podio de la temporada. Después de dos ejecuciones, la mexicana tuvo una puntuación final de 14.249, que la ubicó en el tercer lugar. El oro fue para la estadounidense Jade Carey, con 14.766, y la plata para Oksana Chusovitina, con 14.450, esta es la segunda final del año de Alexa Moreno, la primera fue en la Copa del Mundo en Australia, donde se quedó con el cuarto sitio. ¡Suscríbete al canal!